Oh, ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre en aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día en que cantaste, por ti una canción. Canta, garganta, correa, tu voz tiene la pena, que manera no cantó. Canta, que Juárez te condena, al lastimar tu pena, con su blanco abandono. Canta, calma, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo, no conocen tu amor. Canta, que te odio en el cielo, debajo de tu almohada, un verso. Buenas noches, te dejó.